Miles de estudiantes de todo el país vuelven a tocar nuestro corazón. La marcha por nuestras vidas llega hasta Washington bajo un solo reclamo. Nunca más. No más masacres. Hay que actuar y ahorrar. No más muertos por armas de fuego. No te pierdas este programa especial de Noticias Telemundo desde Washington. Presentado por Julio Vaqueiro. Nunca más. Este sábado. Por Telemundo. Las cosas como son. Noticias Telemundo.